Es precisamente para dar a conocer la cuarta edición de lo que será el Encuentro Internacional de Poesía Manuel Acuña. Como ustedes saben, este encuentro surge a raíz hace precisamente cuatro años en que decidimos hacer un homenaje y recordar y rescatar también la presencia de este gran personaje de nuestra literatura, no sólo internacional, sino sobre todo orgullosamente coahuilense, que es Manuel Acuña. Ahora, en su cuarta edición, quisiera comentarles, así como datos duros, que a lo largo de las pasadas tres ediciones hemos tenido más de 121 poetas que nos han visitado en estos encuentros, de los cuales 32 han sido extranjeros procedentes de 20 países diferentes. Y ahora vamos a tener, como subsede, la ciudad de Monclova, Coahuila. Quiero comentarles también que este año esta ilustración, pues yo creo que todos reconocen quién está ahí, es Jaime Sabines, y es una manera también de reconocer dentro de este encuentro de poesía, independientemente de los años que estamos ahorita teniendo de Shakespeare y de Cervantes. Bueno, tenemos el 90 aniversario del natalicio de Jaime Sabines, un poeta que yo creo que es entrañable para todos los mexicanos, un poeta además que tiene la virtud, muchas gracias, de ser muy cercana a su poesía, a toda la gente. Se realizarán también seis libros, seis ediciones de libros, junto con otro tipo de impresos y de otro tipo de materiales de difusión, como camisetas, tines, calcomanías, etcétera, que ya nos platicará más detalle Chava. Y en total tendremos 30 actividades, que serán lecturas de poesía, talleres y mesas temáticas, conciertos, espectáculos, las ediciones que ya mencioné. Yo creo que algo muy importante es que la poesía va a ir no sólo a recintos, digamos, que usualmente llevamos ahí actividades culturales, iremos también a hospitales, iremos también a plazas públicas, por ejemplo, a los Cerezos también estaremos en el Cerezo Femenil de Saltillo también. Gracias por ver el video.